Te cuidará su mano fuerte, extenderá, vuelve a nacer, vuelve a creer, te ayudará a vencer. Historia sin igual, escribirá en ti, abre tu corazón, em reias lá. Historia sin igual, escribirá en ti, abre tu corazón, em reias lá. Si yo no soy, Él te responderá. Jesús se tocó por ti, pagando tu error, abre tu corazón, al Rey de salvación. Hermosa es la luz, que ilumina el cielo azul. Veo ángeles tranzar, con el sol la eternidad. Hermosa es la luz, que ilumina el cielo azul. De un reino sin final, del reino devastar. Gran coro semestral, de un mazal cantar. Jesús es la luz, que ilumina el cielo azul. Jesús es la luz, que ilumina el cielo azul. Hace que lluvia loamiento, oleh el cielo azul. Y a la eternidad, hea y con el cielo azul. Y acá en la eternidad, junto a ti. Amén. Amén.